Bajo los efectos del alcohol, este conductor fue detenido por las autoridades policiales hace unos días atrás, al protagonizar un accidente vehicular en la calle al Volcán de Mexicanos, que dejó como resultado cinco personas lesionadas. Este caso es uno de muchos en los que los conductores manejan bajo los efectos del alcohol, sin importar lo que ellos puedan causar, tema que para el director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia es muy preocupante. Hemos visto que sí, este año ha ido al alza esta cantidad de conductores peligrosos detenidos. Ya sobrepasamos los números que se obtuvieron el año pasado en todo el año. Tenemos un 40% más de personas sorprendidas bajo este delito de conducción peligrosa que el año pasado. Y eso sí es preocupante, porque también tenemos más accidentes, perdón, más muertos en carreteras. Llevamos casi 100 muertos más en carreteras este año que el año pasado y más lesionados. Las leyes en el país obligan a que si un conductor es señalado a conducir bajo los efectos del alcohol, debe ser capturado y remitido hacia una bartolina para pasar al menos 72 horas tras las rejas. Solamente el delito es conducción peligrosa y no hay daños a terceros o materiales, pues él lo que hace es mandarlo a un centro de deshabituación, que puede ser alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos. Le dicta también medidas sustitutivas, como es no ir a lugares donde se consuma, donde se venda, no juntarse con personas que consumen. Por un término, aproximadamente la mayoría lo hace de un año. Las autoridades, por su parte, mencionaron que para este último trimestre del año van a incrementar los controles de antidoping a nivel nacional. Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos.